hola a todas y bienvenidas de nuevo al canal os traigo un tutorial de un maquillaje que he denominado salvavidas porque realmente con muy poquitos pasos y poco tiempo ciertamente conseguimos una mejora en el aspecto y a mí me gusta para todos los días preparamos la piel con el tónico y después con la hidratante esta me encanta ya lo sabéis de un tiempo a esta parte es mi favorita y por cierto el otro día buscando pues dónde reponerla cuando se me acabe dónde encontrarla más barata y más económica di con una web que me resultó interesante y os lo quería comentar que se llama perico.com no sé si la conocéis pero bueno me resultó muy interesante es como un rastreator de la belleza de cosméticos y perfumes donde te dice dónde encontrar el producto en cuestión pues más barato y me pareció bastante interesante y muy útil para nosotras que somos muy adictas y además tienen una sección que es para que subas tu maquillaje e indiques qué productos has utilizado lo cual está muy bien y es bastante útil como contorno de ojos voy a utilizar esta monería mirar qué packaging más bonito por favor es el renutrif de tae es un contorno de ojos que promete pues mejorar lo que es la luminosidad las líneas de expresión todo lo que es la zona ya sabéis pero poco os puedo decir porque lo llevo utilizando de hace muy poquito lo único que sí os puedo decir es que es muy agradable y que parece de entrada como muy untuoso pero para nada tiene ácido hialurónico hidrata súper bien y se absorbe enseguida me gusta como prebase unos toquecitos de la dat gal de benefit me gusta el acabado porque es muy luminoso y muy nacarado queda bastante chulo en la piel pero no os lo recomendaría en la zona de poros dilatados porque lo acentuaría más vamos a utilizar como base esta cremita con color de nars en el tono finland que me está gustando bastante la tengo desde hace poquito y la aplico con la brocha plana de las nuevas de urban decay que no soy yo mucho de aplicar el maquillaje con brocha plana pero la verdad es que me sorprendió la estrené en este tutorial y me sorprendió gratamente como la fundió en la piel como corrector voy a utilizar look expert de better que es el primer producto de maquillaje que yo pruebo de esta firma porque siempre había comprado pues lo típico las pinzas algún rizador y cosillas así pero nunca maquillaje y he de decir que que me ha gustado no sólo para el contorno de ojos que cubre bastante y es muy cremosito muy untuoso no no parchea ni nada por el estilo sino también para el rostro como estáis viendo ahora mismo me gustó bastante no sé es un producto muy muy cremosito ya os digo no es nada seco no reseca y como veis también lo aplico en el rostro para pues disimular granitos rojeces lo aplico con la brocha plana que he utilizado también para la base y la verdad es que está bastante bien lo voy a sellar el corrector ya sabéis que siempre sello el corrector no tiendo a sellar el maquillaje pero el corrector siempre para que la durabilidad sea mejor con estos polvos de puro bio que son mis básicos de diario me gustan mucho son veganos y ecológicos con esta brocha maravillosa de beca de rostro que es una maravilla la protagonista del look es esta anastasia beverly hills la paleta modern renaissance en esa voy a utilizar el tono champán para todo el párpado móvil primero paso el dedito para evitar si hay algún pliegue del corrector antes de poner lo que es la sombra y he de deciros que no apliqué prebase de sombras en el tutorial y no aguantaron prácticamente nada fijas en el párpado así que no sé si tenéis la paleta pero os recomiendo que las apliquéis con una prebase después de haber puesto el champán ese tan mono en todo el párpado móvil pues no sé si habéis visto que he mezclado dos tonos mate uno más marrón oscurito y otro un poquito medio para dar profundidad en la cuenca y enmarcar un poquito con el marrón oscurito el mismo que he cogido para la cuenca voy a darle un toquecillo a raíz de pestañas esto lo que hace es enmarcar bastante la mirada y me gusta darle siempre un toque ahí abajo bien sea con lápiz o con sombra y ahora utilizo este que es así como un rosita muy achampanado para darle un toque de luz en el lagrimal y el vainilla mate para dar el punto de luz debajo del arco de la ceja muy sutil a mí no me gusta marcar esa zona en exceso voy a coger este lápiz de nyx el treyoli que es muy muy favorito mío ya lo sabéis para darle un poquitín de marco que me lío darle un poquitín de estructura a lo que es la mirada marcando a raíz de pestañas con esta brocha biselada también de beca que por cierto las que he utilizado todas para los ojos son de beca son maravillosas esas brochas la verdad y súper económicas muy muy chulas y también el mismo pincelito lo utilizo para la ceja mezclando el color más oscurito con el medio como máscara de pestañas voy a utilizar esta que es mi favorita ya lo sabéis del tocador in extreme dimension de mac me gusta trabajarla en bastantes capas porque así es como se saca pues todo el potencial de este producto me gusta mucho como deja la pestaña tanto las superiores como las inferiores que siempre le doy un toquecín para el rostro para terminar el rostro los productos que voy a utilizar son de nars el organs para las mejillas que es un colorete pues muy natural que me gusta muchísimo creo que los focos comen un poquito el color y no se ve tan bien como es en el cara a cara pero bueno ya sabéis que a mí no me gusta potenciar demasiado el colorete y este queda muy muy bonito y para dar un poquito de aspecto bronceado pues laguna de nars que es un producto que no lo utilizo para contorno porque creo que es demasiado cálido pero para dar ese aspecto un poquito bronceado y levantar un poquito el tono sí que me gusta mucho último toque para los labios artist rouge de make up forever es un labial que mirar qué packaging por favor es precioso es súper elegante el packaging me encanta y el tono es muy muy bonito me gusta bastante para todos los días y lo único que no es un acabado mate pero bueno siguiendo para todos los días a mí me gusta mucho es muy cremosito y aquí tenéis pues el acabado final que creo que hay bastante diferencia con como hemos empezado y como veis es muy poquito y muy sencillo y otra segunda propuesta que os quería mostrar para este look tan de diario pues es darle un poco de caña a los labios con este también artist rouge de make up forever en un tono muy yo muy preciosísimo vino así granate muy bonito pero lo mismo yo lo prefiero en acabado mate aunque la duración y la pigmentación es bastante buena pues aquí está el resultado final como habéis visto la protagonista ha sido esta paleta de anastasia que me ha gustado muchísimo y esta brocha de beca os la tengo que volver a mencionar porque me ha encantado estoy súper de buen humor en el tutorial la verdad es que me puse música y me encantó todas las brochas utilizadas son de urban decay y de beca que son geniales todas la verdad y aquí tenéis pues el antes y el después con los dos looks que os propongo que creo que son muy para todos los días y muy chulo os mando un besazo gigantesco y adiós y aquí ¡Suscríbete!